Música Buen día, amigo, amiga turista, bienvenidos a Guerrero. En esta temporada vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública estamos para cuidar de ustedes. Siéntanse seguros. Gracias, gracias. Buen día. Buen día. Es prioridad de las y los agentes de tránsito estatal orientarlos, acompañarlos y prevenir accidentes. Si durante su estancia son víctimas de algún abuso, por favor, repórtelo a los números 089 y 911. En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estamos para protegerte. Música